¿Y si te cuento que en el estudio Ghibli llevan usando animación 3D hace más de 30 años? Hola, vamos a hablar de Erwig y la bruja, que es el último estreno del estudio Ghibli, una película que se esperaba que fuese a salvar el estudio de la situación convulsa que vive actualmente. ¿O no? ¿Y si te cuento que en el estudio Ghibli y la bruja o en su título original Ayatomahou? En vídeos anteriores ya habíamos hablado de que esta película iba a ser tremendamente importante para el futuro de Estudio Ghibli, ya que marcaría un poco el futuro de cómo se iban a desarrollar las películas a partir de ahora. Pero pongámonos en situación actualmente, ¿qué es lo que está pasando en el estudio Ghibli? Porque de esa manera vamos a entender un poco más lo que ha sido el desarrollo de esta película y también sus consecuencias. Bien, vamos a remontarnos a finales de 2020, por aproximadamente el mes de noviembre, cuando empezaban a circular las primeras fotos oficiales, las primeras imágenes de lo que sería esta película Erwig y la bruja. En lo que es todo el fandom y los seguidores de Ghibli fue un choque muy fuerte a nivel estético y de diseño. Pensad que Ghibli históricamente hace un estilo de animación bastante particular bajo la visión de Hayao Miyazaki, no de los fundadores del propio Estudio Ghibli, por supuesto. Hablamos de que el Estudio Ghibli también está considerado como el Disney japonés por tener un saber hacer en la animación y un estilo bastante detallista. Que es un estudio que se ve un poco definido por su esmero en la calidad, tanto al detalle de sus obras como de sus historias. Cuando uno habla de Estudio Ghibli piensa en Mi vecino Totoro, en El castillo ambulante o en La princesa Monono, que son los primeros inputs que nos vienen a la cabeza. En el momento que nos llega este estilo de animación 3D, pues el impacto es fuerte. Lo cual en internet generó bastante rechazo. Es una película que antes de nacer, antes de poder ver el primer tráiler, ya tenía el hate de base. Es decir, había gente dispuesta a odiarla porque no era lo de siempre. En diciembre de 2020 tuvimos el primer tráiler, donde podíamos escuchar la canción central, donde veíamos la animación y nos planteaban la base de lo que sería la historia. El tráiler nuevamente suscitó mucho hate para la película de Goro Miyazaki, hijo de Hayao Miyazaki. Pero ahora reflexionemos. ¿Está tan mal que hayan hecho una película en animación 3D? ¿Acaso no utilizaban antes la animación 3D? Y si te cuento que en el Estudio Ghibli llevan usando animación 3D hace más de 30 años. El CGI lleva 30 años en Ghibli, ¿por qué lo odiamos ahora? En 1994 con Pompoco y en 1995 con Susurros del Corazón habían comenzado las primeras técnicas digitales en el Estudio Ghibli. Durante la producción de La princesa Mononoke surge el departamento de técnicas digitales dentro del propio estudio. Y es un departamento con especialistas propios de animación digital. En la propia película de La princesa Mononoke tenemos animación digital con modelados hechos en CGI que eran incapaces de hacer en animación tradicional. Este departamento funcionó muy a tope en películas como El castillo ambulante o El viaje de Chihiro para conseguir los hermosos efectos visuales que recordamos de esa película. De hecho, en la película de Arrietty y el mundo de los diminutos llegan a diseñar su propio software de procesado de imágenes en 3D llamado Toons Harley Quinn 6.0. O sea, ya no es solo que el 3D sea parte o se utilice puntualmente, sino es que además crece y se desarrolla dentro del Estudio Ghibli. O sea, están diseñando software propio para poder hacer 3D. Aunque si bien es cierto que Hayao Miyazaki no es nada amigo de la animación en 3D y que prefiere hacerlo todo en tradicional. De hecho, en el año 2008 hizo todo lo que pudo para eliminar las partes de animación en CGI de la película Ponyo en el acantilado. El tema es que la animación tradicional es carísima, no solo por el propio coste que este conlleva, sino también la formación de los artistas bajo los criterios super exigentes de Hayao Miyazaki. Entonces, si sumamos que Hayao Miyazaki es un señor que está muy presente, que tiene mucho peso en el estudio, que además es muy exigente y que está en contra de las nuevas técnicas de animación, esto sumado a la muerte de Isao Takahata, que era otra de las caras visibles del Estudio Ghibli, pues lo que ha generado es la cantidad de fuga de talento hacia otros estudios, incluso extrabajadores de Ghibli que se van a formar sus propios estudios. Esta es la crisis actual que se está viviendo. De hecho, Goro Miyazaki un poco sale a la palestra porque era uno de los directores que estaba dentro del estudio y no había nadie más dispuesto a coger la batuta, a coger las riendas de este estudio para salir adelante y recuperar un poco la gloria que tenía antaño. O sea, tenemos a Miyazaki, que es un señor mayor, recordemos que tiene más de 80 años, y que no permite que nada se salga de su criterio artístico. Es decir, ahora mismo, lo que hizo grande a Ghibli, que es la visión de Hayao Miyazaki, es su principal factor limitante. No está permitiendo que los artistas se expresen más allá de los criterios que tenga el propio Hayao Miyazaki. De hecho, se recogen varias entrevistas donde se puede ver la tensión que se está viviendo en el propio estudio. Y esto no es algo que venga de ahora. Ya en el año 2005, cuando Toshio Suzuki propone a Goro Miyazaki como siguiente director de los cuentos de Terramar, Hayao se enfrentó frontalmente, es decir, le puso todas las barreras posibles para que su hijo no dirigiese esa película. De hecho, Hayao no entendía por qué uno de los productores de Ghibli había propuesto a su hijo para darle semejante proyecto. Para que veáis hasta qué punto está la situación, tras el primer pase de Erwig y la bruja, Hayao Miyazaki declaró lo siguiente. Está bien que haya hecho una película, pero con esta debería dejar de hacerlas. Goro Miyazaki por aquel entonces publicó una entrada en su blog en la que afirmaba Si tuviera la ocasión de poder decir algo con mi propia voz, sería lo siguiente Deseo que vean la película terminada. Solo eso. Es un deseo compartido por Toshio Suzuki, quien le anima a intentar dejar atrás la influencia de su padre y le dijo que para que su obra se defendiese por sí misma, él debía hacerle saber a todo el mundo que él no era el hijo de Hayao Miyazaki, sin un ser humano llamado Goro Miyazaki. Estas declaraciones se recogen en el libro El mundo invisible de Hayao Miyazaki, publicado por Laura Montero Plata. Teniendo en cuenta esta complicada situación, un poco familiar, este drama que está viviendo el propio estudio, entre la fuga de talentos, las críticas de Hayao Miyazaki, un Goro Miyazaki que no es capaz de expresarse como le gustaría, y pensemos que ya se ha anunciado tres veces la jubilación de Hayao Miyazaki, pero todavía no ha llegado. Es más, de hecho ha firmado el guión de Erwig y la Bruja. Ese es el nivel de presión a la que está sometido el pobre Goro, en este caso, y que tiene que cargar con ello. O sea, ya es difícil de por sí hacer una película, más si te ponen barreras. Pero bueno, teniendo el contexto y comprendiendo cómo se estaba desarrollando esta película, qué es lo que está pasando en la producción, vamos a analizar la peli. Ahora ya tenemos el background para entender muchas cosas de lo que ha funcionado y lo que no. Os voy a contar un poco mi anécdota personal de lo que fue ir a esta película. Cuando voy a sacar las entradas para el cine para este fin de semana, veo que los pases son unas horas un poco peculiares. Los pases estaban a las tres y media de la tarde, a las cuatro, el pase que estaba más tarde era a las cinco, que se entiende que es una peli infantil para disfrutar en familia y que tiene que ser un poco temprano aún así, no son las mejores horas para el cine. Yo decidí ir el domingo por agenda y a las cuatro estaba allí en el cine y pues me encontré la sala tal que así. Esta es una foto que estáis viendo ahora mismo en pantalla que hice yo mismo con mi móvil al llegar al cine. Después de los trailers, ya casi a punto de empezar la película, entró una familia de cuatro. Solo éramos cinco personas viendo esta película en el cine. En ese momento yo me di cuenta que, bueno, promo bastante nula, tirón de la película por ser Estudio Ghibli, bastante poco también, y yo pensaba que si esta, o sea, esas fueron mis primeras impresiones, si esta es la película que tiene que salvar al Estudio Ghibli de su situación actual, está muy jodida. Bien, uno de los temas que tiene es su animación 3D, es decir, es muy diferente a los otros tipos de 3D que hayamos podido ver en Ni No Kuni o en Ronja, hija de bandoleros, producciones también del propio Estudio Ghibli, pero que tienen un estilo de 3D diferente, un Cell Shade que es el que se conoce o también que se ha visto mucho en videojuegos adaptados a anime. Este tipo de 3D se ha utilizado en series de animación como Netflix, en la nueva adaptación de Los Caballeros del Zodíaco, y no es la mejor calidad de animación 3D que haya visto, es decir, funciona, me refiero, es bonito, es vistoso, pero tampoco es nada destacable, mientras que cuando comparas la animación tradicional de Ghibli con cualquier otra animación, destaca, te entra por los ojos, es precioso. Y una de las cosas que me fastidia esta película, yo fui con toda la predisposición de que me gustase. Igual es que vi tanto hate antes de ver la película que dije, no puede ser tan mal, me refiero, ¿por qué hay tanto hate solo porque es en 3D? Me parecía ridículo. Entonces yo fui un poco predispuesto a que la peli me gustase. Me costó. Voy a ser completamente sincero. La peli tiene muy buenos elementos y están muy bien. Todo el planteamiento, el desarrollo de personajes, la ambientación, la historia que te quiere contar, está bien, pero la ejecución falla bastante. Yo creo que principalmente, aunque es una peli infantil, o sea, porque he visto muchísimas otras pelis infantiles que he disfrutado muchísimo. Porque digamos que, si bien es cierto que cuando uno ve una peli cuando es un niño, todo te fascina, ¿no? Todo son estímulos, todo es nuevo y novedoso. Cuando ya eres adulto, pues como has vivido ese tipo de experiencias, ya no te llegan. Aún así, una buena peli infantil es capaz de conectar con tu niño interior. Y eso me parece que se pierde en Airwig. Como cabe esperar, no voy a hacer spoilers, no voy a hablar de la trama, ni mucho menos, sino un poco las impresiones que me ha dejado. Si bien el personaje de Airwig es el personaje central en el cual se gira todo en torno a ella, cuesta, cuesta conectar. Lo ves todo como muy artificial y me falta chispa, quizás, por así decirlo. Sin ir más lejos, se trata de una chica muy divertida y traviesa, que trae de cabeza a los adultos y que hace, pues, muchas travesuras. Entonces, lo normal es que en esas situaciones, esas travesuras, te resultasen divertidas o te hiciesen esbozar una risa. No conseguí ni reírme un rato. Creo que la espelie, además, estira demasiado una situación que se podía haber resuelto en unos cuantos minutos y también se hace un poco monótono que toda la acción ocurra en una sola casa. Y es más, en tres o cuatro estancias, ni siquiera en toda la casa. Los personajes son, en general, bastante planos, aunque tienen un trasfondo que sería interesante, no se ahonda demasiado en ellos y te queda como una sensación de que te han contado una historia media o que es una historia que te han contado mal. Una buena historia que te han contado mal. Creo que ese es mi veredicto para esta película. A nivel musical, funciona muy bien. De hecho, la música es un elemento bastante importante dentro de la historia. Es relevante un grupo musical que aparece en la propia película. Incluso lo que la música provoca en la gente también podría decirse que es relevante para la trama. Los personajes también están bien construidos, son un poco clichés que ya se han visto en prácticamente cualquier anime, en cualquier película de animación japonesa. No obstante, tienen buen trasfondo, pero como decía, no se han dado suficiente en ellos. Creo que cambiando un poco el guión o... Sí, creo que cambiando un poco el guión se podría corregir errores que hay de ritmo que te da la sensación de que no está pasando nada durante más de la mitad de la película y cuando pasa algo un poco, de repente la peli se acabó. Y entonces te quedas como una sensación de qué abrupto, qué raro este ritmo. Me choca, me chocó muy fuerte. No auguro algo positivo para esta película ni tampoco para el futuro de Estudio Ghibli. Ahora mismo, la situación ya la habéis visto, es convulsa. Si a esto se les suma un fracaso en taquilla de su última producción de Estudio Ghibli, la frustración sumada de Goro Miyazaki, la situación familiar compleja con Hayao Miyazaki, el resto de productores y talento fugándose del estudio, no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Personalmente, y esto ya es una opinión pura y exclusivamente personal, es que sea comprada por una grande como Sony, aunque Sony actualmente está teniendo problemas por el tema del monopolio del anime. Porque seguiremos un poco atentos a las noticias y a las novedades que ocurran con el Estudio Ghibli, si va a haber otras publicaciones, si van a seguir ahondando en el mundo de videojuegos, ya que Ni no Kuni es un juego que funciona dentro de su nicho. Sin más que decir, gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Este es el vídeo que YouTube cree que es el más interesante para ti. Y si no es así, déjamelo en los comentarios. Y por aquí te queda la info del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.